La Asamblea Nacional Constituyente, desde su llegada, apenas con tres meses de trabajo, ha aprobado un conjunto de leyes vitales en su aplicación para la vida nacional. ¿Por qué digo en su aplicación? Porque una vez que se aprueba leyes de tanta vitalidad, de tanta utilidad, los responsables en su aplicación somos nosotros, el gobierno, compañeros. Somos nosotros, el pueblo. Se aprobó la ley de la verdad, que creó la Comisión de la Verdad. Y que ha pesado el proceso de justicia frente a la violencia y frente a los crímenes cometidos en las guarimbas. Se aprobó la ley llamada contra el odio, contra el fascismo, que amerita, compañero ministro de Justicia, querido fiscal general, amerita de una acción especial para acorralar las tendencias. Y pululan en las redes sociales, en las calles, producto del fascismo sembrado por esta gente. Aprobó la ley de conglomerado productivo del sur, gran empresa, gran corporación productiva del sur. Tenemos que rendirle cuenta a nuestro país de su instalación y los planes que tiene el conglomerado del sur, compañero Castro Soteldo, hacia el futuro. Una ley clave para crear una gran corporación. Así como es PDVSA el petróleo, hemos creado por ley constitucional una gran corporación de producción integral agrícola de Venezuela. Algo fundamental, compadre. Tomarla ahí en la prioridad, en su implementación. Una ley constitucional. Fue la tercera que aprobaron. En cuarto lugar, aprobaron la unidad tributaria para las sanciones que el país debe establecer para la guerra contra los comerciantes inescrupulosos, contra los bachaqueros, contra los ladrones especuladores. La unidad tributaria sancionatoria, ministro de Economía, compañero director general del CENIAT, José David Cabello, hace falta, bueno, el plan de su aplicación y su explicación a lo largo y ancho del año que empieza, 2018. Se aprobó en diciembre, buena noticia terminando el año, la ley del desarrollo del arco minero de Lorinoco. Ahora es una ley constitucional para atraer inversionistas nacionales, para atraer inversionistas internacionales. Se aprobó igualmente, en sexto lugar, terminando la última semana, la ley de inversión productiva extranjera. Aquí yo tengo un resumen de las virtudes. Todo esto hay que explicarlo, Jorge Rodríguez, Tarek, Wilmar, compañero, ministro. Esto no se puede quedar solo una ley. La ley constitucional tiene que pasar a un plan de ejecución, de desarrollo. Afortunadamente, Venezuela hoy tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Estamos en mejores condiciones. No dependemos de nadie para legislar. No dependemos de nadie porque todas las funciones plenipotenciarias están en la Asamblea Constituyente. Es una gran ventaja para poder avanzar en todos los campos. La ley de inversión extranjera, las inversiones extranjeras que cumplan los compromisos de nuevas inversiones, exportaciones no tradicionales, transferencia tecnológica, desarrollo de cadenas productivas, permanencia de inversión, generación de trabajo, sustitución de importaciones, recibirán condiciones favorables para desgrabámenes, amortización acelerada, compras públicas, bonificaciones de impuestos, exenciones arancelarias, condiciones crediticias especiales, tarifas especiales en servicios públicos, plazos de duración de estabilidad tributaria, acceso preferencial a insumos. La próxima semana vamos a hacer un evento especial de activación de la ley de inversiones extranjeras con un conjunto de inversionistas internacionales para nosotros, bueno, darle empuje a esta ley de inversiones extranjeras muy, muy progresista y muy avanzada. Por favor, Jorge Rodríguez, proceda a explicar. Y para finalizar el año, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una séptima ley. Fíjense ustedes, en tres meses, tres leyes vitales para el país, siete leyes, perdón. La ley de precios acordados, que hay que ejecutar de inmediato. La ley de precios acordados. Ejecutarlo ampliamente. Ir sumando y creando las condiciones de cumplimiento de la ley de precios acordados. Que se cumpla la ley de precios acordados. El Estado se hace fuerte en la medida que aplica las leyes y se cumplen. Y un Estado fuerte en la garantía de equilibrio, estabilidad social, económica y política de un país. Un Estado fuerte, fuerte desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la justicia. Fuerte, un Estado fuerte en lo justo, en lo democrático, en lo legal, en la capacidad y la eficacia para que se cumplan las leyes. Se cumplan las leyes. Y si hay una ley que hay que cumplir junto al pueblo, es la ley de precios acordados. Siete leyes, pues, el buche, pues, de la constituyente. De la constituyente podemos hablar, bellezas, palabra cumplida, junto al pueblo, en consulta, el proceso popular constituyente. Bendito el día en que convoqué la Asamblea Nacional Constituyente. Bendito el día en que el pueblo, con su voto, eligió la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, Dios santo. Gracias, pueblo santo. Valió la pena arrancar un proceso nada fácil y complejo. Yo sé que hubo gente que dudó. Hubo gente que de repente pensó dos veces. Constituyente. Sí. Poder popular constituyente. Proceso popular constituyente. Que tiene una de sus formas principales de expresión en la Asamblea Nacional Constituyente.